La espinita que me regalaste Toda la alegría que me dio tu amor Ay, señorita linda, quiero que te salgas, que me das dolor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Ay, señorita linda, quiero que te salgas, que me das dolor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Ay, como surgimos La espinita que me regalaste se quedó clavada en mi corazón Por la pena que tú me dejaste cuando te marchaste sin decirme adiós Tal vez yo no supe darte toda la alegría que me dio tu amor Ay, señorita linda, quiero que te salgas, que me das dolor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Ay, señorita linda, quiero que te salgas, que me das dolor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Mira que me estoy muriendo, estoy enamorada, sufro por tu amor Gracias por ver el video.